No me hago responsable de lo que la gente hace Te invito a pasarla conmigo una noche inigualable Este party sigue, sigue, sigue Mucho alcohol para que te motive Este party sigue, sigue, sigue Sube el tambor para que la gata se active Este party sigue, sigue, sigue Mucho alcohol para que te motive Este party sigue, sigue, sigue Sube el tambor para que la gata se active Encadena, listo, T.J. Lleno de mujeres sumergida en alcohol, descontrol Con ropa haciendo del amor Te quedo en mi hueco después en baby doll Nos fuimos, este party y yo lo seguimos Demostramos lo que sentimos Con besos de mimo, de sabana nos agredimos Y terminamos repetir Este party sigue, sigue, sigue Mucho alcohol para que te motive Este party sigue, sigue, sigue Sube el tambor para que la gata se active Este party sigue, sigue, sigue Mucho alcohol para que te motive Este party sigue, sigue, sigue Sube el tambor para que la gata se active Se siente el ambiente, la nota muy fuerte, tú sabes, lo hacemos 24-7 Se siente el ambiente, la nota muy fuerte, tú sabes, lo hacemos 24-7 El y el con el dembow que yo quiero con ella, no sea que me mire y me coquetea Y yo pendiente, loco por meterle el diente, delante de la gente y no me vente aquí Que yo tengo algo pa' ti, sé que no vas a resistir, pero dale suave y con calma que la noche larga Yo sé que tú quieres terminar en mi cama así, mi cuerpo bañado en sudor, desde vueltos haciendo el amor Yo sé que estás loquita por mí, y quieres que te toque ahí Y es que la coja, que la pegue, que lo juro con ella, me parece que te ladra No pido que la trate como se merece, como una diva El de compresión de patrón y de guía, que le prenda algo, que la ronda cerró 24-7, perreo intenso, yo te confieso que estoy loco ya por romper eso No pienso en todo o no, sí que no me han perdado o no, si me gusta este espectro nunca te regreso No me hago responsable de lo que la gente hable, te invito a pasarla conmigo, una noche inigualable No me hago responsable de lo que la gente hable, te invito a pasarla conmigo, una noche inigualable Este party sigue, 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 mucho es cuenta pa' que te motive Este party sigue, 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 sigue